En nuestro país hay muchos factores que perpetúan la violencia de género y uno de sus grandes obstáculos es la pobreza. A esto le sumamos que muchas niñas crecen y se desarrollan en espacios en donde no se les valora y son víctimas de violencia en su entorno familiar. Es probable que tengan que enfrentar otras barreras, como la falta de oportunidades para estudiar, y por el contrario, tengan que trabajar desde muy jóvenes. Exponiéndolas a riesgos, es posible que queden embarazadas a temprana edad, quitándoles aún más oportunidades. Tal vez las obliguen a casarse y estarán forzadas a vivir en otro ambiente lleno de violencia una vez más. Es momento de romper este ciclo de pobreza. Ingresa a www.planinternational.org.pe Únete a Hashtag Niñas con un Plan y con tu apoyo hagamos que más niños crezcan libres de violencia, en un ambiente seguro y lleno de oportunidades. Detengamos la pobreza. ¡Gracias!